¿Has normalizado tus miedos? Cuando yo era pequeño me daba miedo la oscuridad y me acuerdo que le decía a mi padre Papá, papá, déjala la luz encendida de la habitación No, que no te vas a dormir Bueno, pues déjala del pasillo Y así lo hice durante algún tiempo hasta que ya se me quitó el miedo Cuando era adolescente me daba miedo que la gente no le gustara mi voz Sobre todo la voz cuando la escuchaba grabada me parecía horrible y me daba mucho miedo escuchar o pensar que la gente no le gustara mi voz Después cuando yo era más mayorcito cuando era directivo me daba miedo que la gente supiera que hacía terapia y durante años en mi equipo no le conté en la empresa que está haciendo terapia Hoy en día soy capaz de contártelo aquí en vídeo contarlo donde haga falta la radio, la tele, en cualquier formato Lo malo no es tener miedos Lo malo es normalizarlos Normalizarlos no me refiero a que te duren solamente un tiempo Me refiero a que no los confrontes nunca Hay gente que tiene miedos que ha normalizado y piensa que eso es lo habitual y no se da cuenta de que esos miedos dominan su vida Le ha pasado el poder que tiene la persona a esos miedos Si quieres dejar de sentirte desempoderado o desempoderada y no quieres experimentar la vivencia de haberle pasado tu poder a tu ego tu poder a esas cosas que te dan miedo Te invito a que te vengas con nosotros a nuestro programa de mentoring en el que te voy a enseñar cómo desmontar tus miedos las creencias limitantes y conseguir convertirte a la persona que estaba esperando dentro de ti a que soltaras esos miedos El link lo vas a encontrar en la bio o si no ponme mentoring en el comentario y te lo cuento El link lo vas a encontrar en el comentario El link lo vas a encontrar en el comentario